A partir de hoy, la Policía Nacional pone al servicio de la población sus trámites en línea a través de la página www.trámitesenlinea.policia.gov.ni. Entre los trámites a realizar por esta vía están certificado de conducta, reposición de licencia, renovación de licencia de conducir, renovación de acreditación de guardas de seguridad, certificado de registro vehicular y registro de armas de fuego. El día de hoy nos estamos convocando para presentar los servicios policiales administrativos que van a estar disponibles a partir del día de hoy en línea. Este objetivo fundamental que estamos tratando de desarrollar básicamente consiste en mejorar la satisfacción de nuestros ciudadanos que hacen uso de nuestro servicio. Este nuevo servicio es posible gracias a la alianza institucional entre las compañías de aseguradoras, BAMPRO e instituciones del Estado. El día de hoy vamos a darle continuidad a este proyecto con siete servicios más, los cuales serán ejecutados por parte de la Policía y nosotros, que somos el último tramo, haremos las entregas que así se consideren convenientes por parte del ciudadano para ser entregadas por correo de Nicaragua. Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa de modernización de la Policía Nacional a través de nuestro servicio en el cual estamos habilitando con POS virtuales la página web para que la ciudadanía pueda pagar con sus tarjetas de crédito o débito, visa o mastercard en el sitio web. Una vez registrado en el sitio web, el ciudadano podrá escoger el servicio requerido, siendo para Managua un tiempo de espera de 48 horas, para las cabeceras departamentales 72 horas y para las zonas especiales 96 horas. A fin de garantizar que este servicio sea una realidad. El día de hoy damos inicio a los servicios en línea y el día 8 de junio estaremos dando por consiguiente con los kioscos tecnológicos que el ciudadano pueda accesar a estos servicios mediante un kiosco que estará disponible en los diferentes distritos de Managua. Este nuevo servicio ayudará a reducir el tiempo de espera y los gastos en que incurre una persona al presentarse a una delegación policial. Darlene Bárcenas, Noticiero 6.